¡No! ¡No! ¿Será la voz de mi conciencia? ¡Ay, Topa! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, Moni? Basta de comer estas cosas, Topa. ¿Pero por qué? ¿Cuándo? Ayer te comiste un pancho, ahora una hamburguesa. Esto es comida chatarra, no podés estar comiendo siempre esto. Pero a mí me gusta, Moni, por favor. Te pido, déjame comer la hamburg... No, Topa, no se puede. Te voy a tener que explicar cómo se come, porque andás comiendo siempre estas cosas que tienen mucha grasa y no son buenas para comer. ¿Cómo que tienen mucha grasa? No entiendo. Bueno, mirá, yo te explico. Vamos a poner en dos manos, ¿no? Sí. Acá voy a poner todo lo que es bueno y nutritivo y no tiene casi grasas. Y en esta, todo lo malo y lo feo lo que te estás comiendo vos que hay que comer muy poquitito, en realidad. ¿Pero por qué? Bueno, mirá, de esta mano, por ejemplo, le vamos a poner cereales, ¿no? Podés poner cereales, un pancito con cereales calentito a la mañana. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, por ahí, sí. Perfecto. También le podemos poner frutas, verduras. ¿Cómo te imaginas una zanahoria, una manzana roja, una verde? Está bueno, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. También le podemos poner, en su medida, carne, leche, que puede ser un yogurcito. Yogur. Eso está bueno, un quesito, una carne asada. Topa, te estoy explicando. Sí, te escucho. Bueno, muy bien. Bueno, hasta ahí, por ejemplo, eso está todo bueno, ¿no? Sí. Y en esta entra todo lo que comes vos. La hamburguesa, tomate todo lo que está ahí, que está riquísimo, el pan. Dame la hamburguesa, moni. No, Topa, no se puede comer siempre eso, porque tienes muchas grasas, ¿sabés? ¿Y qué puedo comer entonces todo esto? Pero no tengo todo eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Y te podés comer, por ejemplo, no sé, una barrita de cereal, o un yogur. Un yogur. Ay, sí, una manzana también, eso está bueno. Una manzana, es verdad, una manzana. Bueno, yo voy a empezar por el poste, entonces me ahorro todas las grasas esas. No, Topa, ¿qué estás haciendo? Comiendo un pedacito de chocolate. No, Topa, Topa. Pero, ¿por qué no puedo comer? Porque eso tiene muchas grasas, Topa. No sé, quiero escuchar una segunda opinión de esta situación. Una segunda. Bueno, está bien, si querés escuchar una segunda opinión, entonces le vamos a preguntar a nuestros amigos. Amigos, ¿ustedes por qué creen que hay que comer frutas y verduras? Para tener mucha fuerza. Para que nuestro cuerpo esté sano y fuerte. Porque eso te hace tener fuerza y hacer grande. Para alimentarnos y crezcamos. Para crecer. Porque crecemos y es sano. Porque le hace bien al cuerpo. Para que nos hace crecer y ser fuertes. Para crecer bien alto. Para tener más fuerza. Topa, vení que tengo una sorpresa para vos. ¡Ya voy! Dale, que está riquísimo lo que tengo. ¿Dónde están las hamburguesas? Trajiste las... No, son un montón de frutas y verduras. ¡Qué rico! ¡Súper frescas! Las frutas y las verduras. ¿Cuántas que trajiste? Mirá. Melón, berenjena, zapallo, tomate, ají amarillo, manzana, banana, ananá, espinaca. ¡Guau! Y acá tengo maíz, coliflor, ají, acá tengo un melón, un zapallo, zanahoria, una pera y duraznos. Bueno, son muchas peras. Pero te podés comer solo una. Bueno, está bien, pero igual te digo una cosa. Todo esto es muy rico, pero yo quiero mi hamburguesa. No, Topa, pero esto es mucho más sano y es más nutritivo, hace mejor. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo quiero mi hamburguesa. Bueno, pero esto no tiene nada de grasas. Ya lo sé, pero quiero mi hamburguesa, quiero mi hamburguesa, quiero mi hamburguesa. ¡Basta, Topa, basta! Bueno, ahora nos vamos a fijar en la gran enciclopedia del mundo, la importancia de comer frutas y verduras. ¿Está bien? Pero quiero mi hamburguesa, yo quiero mi hamburguesa. Igual nos vamos a fijar, pero yo quiero mi hamburguesa. A ver qué dice. Comer es lo que nos da la energía para jugar, para crecer, para aprender cosas nuevas. Entonces yo estoy lleno de energía porque como muy bien. No siempre. La comida chatarra no ayuda mucho. Es importante comer de todo y en su medida. Y respetando los horarios de comida. Ah, yo me quedo tranquilo, yo respeto todo eso. Respeto el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Está muy bien. Bien, cuanto más sano comas, mejor para vos, porque vas a estar más fuerte y con más energía. ¿Y cómo hago eso? Comiendo frutas y verduras es un muy buen comienzo. Pero, ¿por qué tenemos que comer frutas y verduras? Porque contienen muchas vitaminas y minerales que son necesarios para crecer. Eso ayuda a que no nos enfermemos. Tiene fibras que nos ayudan cuando vamos al baño y a nuestra salud también. Me convenciste. ¡Que vivan las frutas y las verduras! Con que comas dos platos de verduras crudas o cocidas y dos o tres frutas al día, vas a tener más y mejor energía para hacer todo lo que quieras. La verdad hay que comer un montón de frutas y verduras. ¿Viste, Topa? A mí me dieron ganas de comer ahora unos ricos caramelos de manzana, de pera, de ananá y de todo acá, ¿eh? Acá está, de manzana. ¿Topa? ¿Qué? Mi querido Topa. ¿Qué pasó? ¿Por qué en vez de comerte un caramelito de manzana, no comes una manzana de verdad que no tiene azúcar? Y es mucho más nutritiva. ¿Vos sabés que yo no lo había pensado? Pero tenés razón. Voy a comer una manzana. Ahora dejo el caramelo. Por favor, ¿no me alcanza una manzana? Sí. ¿Roja la quiere? Sí, quiero una roja. No, mejor una pera. Una pera. Bueno, está bien. Mejor un durazno. Un durazno. ¿Y por qué no el melón? No, mejor el melón. Mejor el melón. Y vos, si nos querés mandar algún interrogante o tenés alguna duda sobre algo o alguien, o simplemente estás sediento por saber más, más y más, hacelo a nuestro sitio web www.disneylatino.com Que nosotros te vamos a ayudar a descubrir lo que sea, porque también somos curiosos como vos. Hasta la próxima, amigos, con más curiosidades, acá, en Playhouse Disney. Sí, ahora llegó el momento de comer una sandía que no la había visto.